Yo creo que vivimos, además, en una situación, desde la cultura occidental, de negación de la muerte y de una actitud sobreprotectora hacia los niños. Hay dos tabús que nosotros aún mantenemos con los niños. Uno es el hablar de la muerte y otro es hablar del sexo. Del sexo se habla mal y de la muerte no se habla. Y son situaciones que están ahí. Y pensamos que la forma más adecuada de salvaguardar de posibles traumas a un niño es alejarlo de todo aquello que tiene que ver con el acercamiento a personas enfermas, con los rituales de despedida. Yo creo que todo lo contrario. Hay que ofrecerles precisamente esta situación. Por lo menos que el niño, ya cuando tiene cierta edad, sepa aceptar o no el poder acercarse, despedirse o asistir, por ejemplo, a un funeral. Pero, como mínimo, ofertarlo. Y acompañándoles, sin duda alguna, y expresando por parte de las personas adultas una vinculación más afectiva con los niños, qué es lo que está pasando. Si se trata de un funeral, ¿en qué consiste? Si se trata de una situación de enfermedad, ¿en qué consiste?